Este webinar vamos a tratar acerca de por qué invertir en departamentos de alquiler vacacional en Punta Cana. Tenemos un invitado que desde España, como les decía anteriormente, siendo las 11 de la noche en Madrid, está aquí con nosotros. Él se llama Alberto Muñoz y más que presentarlo yo, prefiero que se presente por sí mismo, para que sepan que realmente es un invitado de lujo y que vamos a tener la oportunidad de compartir con él las experiencias que en lo personal llevo un año viviendo aquí en Punta Cana. Antes viví en Chile. Quienes no me conocen, les cuento que este es mi quinto país donde vivo. Estuve viviendo antes en Chile, previamente en Europa, en Milán, en Madrid y nací en Argentina. Así que ahora vamos a escuchar a Alberto. A ver, cuéntanos, Alberto, desde Madrid. ¿Quién es Alberto Muñoz si te quieres presentar con nuestra audiencia, por favor? Muy bien. Bueno, Daniel, buenas noches a toda la audiencia desde España. Buenas tardes, Latán. Lo primero agradecerte, Daniel, por poder tener la oportunidad de invitarme a este webinar, que creo que es muy trending, con un impacto y un interés muy relevante ahora mismo en los tiempos que corren en el mundo inversor y en el adquirir vacacional. Bueno, yo soy, como bien ha comentado, Alberto Muñoz. Soy el director de expansión de la empresa que represento, Grupo CLEAR, que es la desarrolladora, que ahora entraremos un poquito en detalle, del magnífico complejo que estamos ahora mismo comercializando y desarrollando en Punta Cana. Mi empresa, un poquito briefing, somos una empresa multinacional con sede en España, concretamente en Murcia. Cotizamos en el mercado bursátil, es decir, podéis sondear los números y el backup de nuestros años profesionales atrás. Y, bueno, nuestra actividad se desarrolla básicamente en Latinoamérica. Estamos generando, aparte de desarrolladores en el Caribe, actividades en el modelo orgánico, como la ejecución y cálculo de estructuras de hormigón en varios países. Actualmente estamos en Paraguay, tenemos filiales en Bolivia, hemos estado en Uruguay, en Brasil, y también estamos trabajando en ese modelo orgánico en República Dominicana. Bueno, esa es un poquito la presentación que estamos ahora mismo teniendo. Excelente. Bueno, muchas gracias Alberto, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. La idea es que podamos interactuar un poquito, compartir la experiencia. Sé que en lo personal vives en España, pero a media, tomando la decisión de también venirte aquí a vivir en Punta Cana con tu familia. Así es que, en ese sentido, me gustaría que empecemos por lo personal, ¿no? ¿Qué ha sido para ti en lo personal el impacto, porque de vivir en Madrid y estar aquí y parte de tu tiempo allí y parte de tu tiempo aquí, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Es el paraíso, como todos solemos decir, esto de Punta Cana, estas playas que tenemos aquí atrás, ¿son reales o son fotografías? ¿Cuál ha sido tu experiencia en lo personal? No, efectivamente, como comentaba Daniel, dentro de mi experiencia profesional en la empresa llevo ya más de seis años yendo y viniendo. Yo soy una persona que vivo prácticamente en el avión. Me paso a la mitad del año viajando y tomé la decisión, obviamente, en este gran emprendimiento en un sitio idílico, efectivamente, puedo dar fe que esas playas y esa foto que tiene detrás Daniel, sí son, y más las de Punta Cana, y animarme, obviamente, a este reto profesional de poder desarrollarme personalmente a nivel profesional y luego, obviamente, a nivel familiar, pues, obviamente, trasladar todo mi núcleo para poder estar allí de continuo, porque este desarrollo necesita mucha dedicación y, obviamente, todo el staff directivo y el propio CEO de la empresa, pues, ya está viviendo allí. Excelente, excelente. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, sin más, vamos a dar comienzo. Me gustaría hacerte la primera pregunta como introducción para saber por qué tendría que alguien considerar invertir en el Caribe, por qué invertir en Punta Cana y por qué invertir en el proyecto Larimar para que vayamos de lo general a lo particular, así como una breve introducción, un aperitivo para que se sepa de qué vamos a estar hablando a lo largo de este webinar. ¿Por qué invertir en el Caribe? ¿Por qué en Punta Cana? ¿Y por qué en el proyecto inmobiliario Larimar? Muy bien, Daniel. Pues, en mi opinión, y dentro de nuestra estrategia empresarial, pues, te podría decir que el Caribe creemos que reúne unas condiciones exclusivas a nivel mundial. Tiene un foco muy potente, a día de hoy, de atracción inversora. Creemos que se están dando todas las condiciones a nivel gubernamental, de seguridad jurídica, ¿no? Obviamente, todo inversor, ya menos profesional o, independientemente de la escala, quiere estar tranquilo, quiere depositar sus ahorros o sus ingresos para generar cierta rentabilidad. En un sitio donde le dé esa seguridad y, obviamente, países como República Dominicana, dentro del Caribe, pues, lo está teniendo. Aparte de eso, pues, hemos hecho, obviamente, ese benchmarking. No es ningún misterio el foco en República Dominicana del turismo, ¿no? El turismo es la atracción económica del país. De hecho, las cifras que están diciendo oficiales es que este año más de 10 millones con 5 de turistas van a visitar el país. Están incrementando aproximadamente un 30% el volumen. Y, obviamente, pues, eso sí tiene que atender con unidades habitacionales, ¿no? Gente que, recursos que necesiten poder atender a esa cantidad, ¿no? Viendo un poquito el tema de escala, pues, ya bajamos un poquito a Punta Cana, ¿no? En Punta Cana, leí hace poco, y creo que lo comentaba contigo, Daniel, que se están revalorizando todas las inversiones en activos inmobiliarios con un multiplicador por dos en los últimos años, tres años, concretamente. Creo que eso a cualquier inversionista, obviamente, le pone rápidamente en alerta y el foco para poder decir, oye, ¿qué está pasando en Punta Cana, no? Y nosotros, en todo nuestro desarrollo a nivel de empresa, cuando el presidente, el desarrollador, que somos un grupo de arquitectos, decidimos realizar este proyecto apasionante, pues, detectamos ciertos factores, obviamente, que nos indiciaron a decir, oye, ¿por qué no tenemos que generar este complejo o este desarrollo inmobiliario en Punta Cana, no? Vimos que hubo una tendencia, o sí que tiene una tendencia constante, actualmente, como pasó en Europa en el año 2000, en esa época de, nosotros llamamos el boom inmobiliario, mucha gente, los baby boomers, la gente que se iba a prejubilar, no? En un entorno de edad de 55 a 60 y pocos años antes de la jubilación, con capacidad adquisitiva de zonas geográficas del norte de Europa, tenían mucha atracción, mucho foco y mucho interés en la costa y en las zonas, obviamente, por clima españolas y en las islas, tanto en Baleares como en las Canarias, no? Eso lo que generó es, fue un desarrollo inmobiliario increíble, en un periodo de 10 años se construyó prácticamente al mismo nivel que países enteros de toda Europa, solo en España, y obviamente, pues nosotros sí hemos detectado esa tendencia, obviamente con sus particularidades, pero de los BMW norteamericanos. Hemos visto sondeos y un benchmarking más detallado, que en los próximos años, varios millones de personas norteamericanas están con tendencia a buscar una alternativa de desarrollo turístico o hacer doble propósito, como lo llamamos nosotros, y Punta Cana va a tener un porcentaje muy alto de estos norteamericanos que van a querer adquirir una vivienda, tanto para invertir como para vivir o para hacer ese doble propósito. En fin, todos esos puntos nos han dado las señales y la decisión firm firme de estar donde estamos y ahora mismo en el desarrollo en Punta Cana. Efectivamente, es una buena analogía, comparación con lo que ha sucedido en Europa para considerarlo de que, habiendo esos antecedentes, se puede replicar y se está replicando, de hecho, actualmente aquí. Así que, bueno, estamos yendo a conocer un poquito la visión de Alberto acerca de por qué invertir en el Caribe, por qué hacerlo aquí en Punta Cana. Nos comenta acerca de este boom inmobiliario que está habiendo como consecuencia del boom turístico. Más de 10 millones de turistas, muchos turistas, para alojarlos en hoteles y solo en hoteles. Por eso tiene sentido el hacer justamente adquisiciones de departamentos para dedicarlos a alquiler vacacional. Y entrando un poquito más en detalle, entonces, acerca de los departamentos, por qué para un inversionista internacional le puede resultar más interesante invertir en un departamento de alquiler vacacional en Punta Cana versus hacerlo en su país de origen, puede ser en Latinoamérica o en la misma España. ¿Qué sentido tiene hacerlo en otro país? ¿Te correría algún riesgo, desde tu punto de vista, hacerlo fuera del país? ¿O todo lo contrario, las condiciones están dadas para que ese riesgo no exista y que sea beneficioso considerar la inversión aquí, en el departamento de alquiler vacacional en Punta Cana? Sí, efectivamente, ese, Daniel, fue uno de los motivos clave para dar pie al desarrollo inmobiliario que nosotros, como empresa, estamos haciendo, que es la Arimar City & Resort. En este punto, nosotros estamos ofreciendo las dos bondades de que entendemos que no es tan nada mismo. En Punta Cana, todo el mundo que conoce, está muy masificado a nivel de resort. El resort estándar, con un complejo all-included, pues, a pie de playa, con todo incluido, un descanso, ocio, amenities, que todo ese beach club privado, es decir, todo lo que compende ese turismo de ocio resort, está ya bastante estandarizado. Nosotros dimos un salto más allá, fuimos un poquito más de ruptivo y hemos decidido crear, o llevarnos, empezamos siempre diciendo el pitch, llevarnos la playa al centro de la isla, un poquito más hacia atrás, sobre 100 metros de nivel de mar, en el farallón de Higüey. Ese punto tan disruptivo, no hay otra manera de crearlo con una ciudad, con una densidad urbana que permita tener la necesidad, la cantidad de gente, para dar servicio como equipamientos de una ciudad. Por eso me gusta llamar este proyecto, no proyecto en sí, sino un destino, un destino único urbano. Dentro del destino, obviamente, vamos a tener hoteles, pero nuestro core, nuestro core business, es el apartamento, porque el alquiler vacacional en apartamento, tenemos claro que da cierta flexibilidad. Primero que da la sensación de más propiedad, el inversor quiere tener, si le apetece, quiere estar parte del año, podiendo disfrutar de ese inmueble, de ese activo, pues perfectamente lo puede hacer en un apartamento vacacional, versus lo que tendría que ser una estadía más anclada. En ese punto también me da la flexibilidad de decir, oye, ¿por qué puedo ser tan rígido, tener ese precio, o lo incluye que me impone esa cadena tolera, si no puedo decidir cuándo y cómo puedo hacer esa gestión de alquiler vacacional? Esos son factores que entendemos que, aparte del punto que estamos hablando, la cantidad de volumen de turistas y los valles de personas que nosotros hemos detectado, pues vemos que una ciudad, o un desarrollo urbano con el potencial alquiler vacacional muy competitivo en precio, que dé también rentabilidad, gente que quiere invertir, pues pensamos que cerramos el círculo y es mucho más competitivo versus al resort tradicional. Voy a reiterar que nosotros en el complejo vamos a hacer hoteles, pero va a ser una temática más llegada a un nivel urbanístico. Perfecto, o sea que estamos hablando que el área y mar no es un proyecto inmobiliario más, sino que es una ciudad dentro de una ciudad. Dentro de la ciudad de Punta Cana, vamos a formar parte al área y mar de una ciudad que está a 100 metros de altura sobre el nivel del mar, en un farallón que está a 15 minutos de las playas de Bávaro, que Bávaro lo conoce la mayor parte de la gente, probablemente de los que están aquí participando, y así a 15 minutos de Bávaro estamos trayendo el mar hacia este farallón, a 100 metros de altura, por lo tanto se ve el mar aún estando a 15 minutos de distancia. ¿Es así? Desde la misma ciudad se ve el mar y ¿por qué hablamos en términos de ciudad? ¿Va a tener todo lo que tiene una ciudad o vamos a echar algo de menos dentro del Arimar? Así mismo, Daniel. Como comentaba, efectivamente queremos ser unos precursores ese océano azul de desarrollar ese emprendimiento a escala urbana, teniendo obviamente los equipamientos de una propia ciudad. Tenemos acuerdos ya con grandes grupos, grandes stakeholders que nos van a apoyar para hacer un casino con un complejo, una temática de ocio vista, no vista todavía en la isla. Queremos hacer también equipamientos universitarios, queremos hacer también un hospital con relaciones de empresas norteamericanas para que ese inversor o ese cliente o ese turista que se desplace desde Miami o de cualquier parte de Estados Unidos tenga acuerdos con su seguro privado y en cualquier momento le puedan atender. Ese concepto cultural, esas temáticas de ocio, unos anfiteatros con temáticas de música libre, el concepto del farallón, nosotros, esa playa artificial de más de dos kilómetros con sensación de bulevar o de paseo marítimo a la costa mediterránea, lo queremos transmitir y lo estamos desarrollando. Es importante transmitirlo en esta fase, obviamente, a nivel proyectorial de Render, pero os animo a todos que estén interesados que pueda tener alguna visita organizada con Daniel y podamos subir al farallón para que podáis ver esas espectaculares vistas, esa panorámica de poder ver toda la playa de Bávaro, efectivamente, está con una sensación de vegetación y de entorno natural inigualable. Todo eso es lo que está generando la sinergia atractiva de Larimar. Creo que es un proyecto muy disruptivo, ya nos están intentando copiar algunos desarrolladores, pero a esta escala y este concepto, pues obviamente ahora mismo en la isla no lo hay, Daniel. Efectivamente, es totalmente innovador el proyecto, pero volviendo al tema de por qué invertir en Punta Cana, yo creo que está bastante claro que independientemente del proyecto de Larimar, que definitivamente es totalmente disruptivo, innovador, por esto que dijiste al pasar dos kilómetros de espejos de agua, no es cierto, playas artificiales, lagos artificiales, piscinas infinitas, eso dicho así parece algo menor, pero no es algo menor. Un paseo marítimo de dos kilómetros es algo realmente atractivo. Según entiendo, van a haber universidad, va a haber, por supuesto, hospitales, todo lo que hay en una ciudad, incluso hasta un centro del paro, según entiendo. ¿Es así? Es así, así es, Daniel. Todos los equipamientos, obviamente, la gente que pueda disfrutar sin tener que salir y sentirse seguro. Obviamente, el concepto de la seguridad también es clave y estamos trabajando en que se genere dentro de unas sinergias una policía que vele por todo el complejo también. Excelente, excelente. Bueno, entonces, en definitiva, invertir en el Caribe, volviendo a lo general, es porque la gente tal vez antes se permitía unos pocos viajar al Caribe porque, bueno, el All Inclusive significaba una inversión más alta. Si uno empieza a considerar viajar con la familia, estar en departamentos de alquiler vacacional y a través de las plataformas como, por ejemplo, Airbnb o equivalentes, eso hace que sea más asequible, por lo tanto, ya no es algo exclusivo para unos pocos, sino que más cantidad de personas pueden, en esta modalidad de alquiler de departamentos vacacional, pueden disfrutar del Caribe. Y estamos hablando que dentro del Caribe, el que está teniendo un crecimiento mayor de todos los destinos turísticos es Punta Cana versus otros destinos que, tradicionalmente, como Cancún, por ejemplo, fueron los que más crecieron. Hoy por hoy podemos decir que está creciendo más Punta Cana que otros destinos del Caribe, así que, y además asequible a muchas personas que tal vez antes era parte de un sueño y que no se lo podían permitir. Ahora podemos hacer esto de que incluso no solo vengan a un hotel y disfrutar de un all-inclusive, sino la alternativa de venir a una ciudad que lo va a tener todo y que, sin desplazarse incluso a la playa natural, en el mismo complejo turístico va a tener una playa artificial y va a tener toda una serie de amenidades que va a hacer que se sienta especialmente bien. Por lo tanto, las predicciones es que haya mucha gente disfrutando, invirtiendo y algunos baby boomers tal vez ya viniéndose a retirar. Todos ellos forman parte del buyer persona al cual se orienta este desarrollo inmobiliario. Perfecto. Bueno, y acerca de lo que los inversionistas en particular se estarán preguntando y acerca de la rentabilidad y acerca de la plusvalía proyectada ¿qué le podemos comentar Alberto? De Punta Cana en general y en particular Larimar para no hablar solo de Larimar sino que ¿qué está sucediendo en estos años últimos en cuanto al incremento de la precesión de los inmuebles en República Dominicana en general y en particular en Punta Cana y luego entramos en Larimar? ¿Qué se está dando? ¿Qué está aconteciendo en términos de rentabilidad y sobre todo en lo que es la proyección de la plusvalía? Ahora mismo Daniel como has comentado anteriormente no solo en Punta Cana sino en todo en la isla de Dominicana la atracción inversora es increíble y es exponencial la tendencia no hace más que crecer la demanda está superando esas expectativas de todos los analistas internos y externos nosotros las bases y los y los más que hemos hecho pues obviamente nos respaldan todo todo ese foco inversor y bueno creo que Dominicana lo que está haciendo muy bien es aunar dentro de cómo gestionar y cómo facilitar la entrada de ese inversor extranjero yo soy español las veces que he estado allí tengo una sensación de calidez y de estar en casa que no he estado en otros países he estado viviendo muchos en muchos países de Latinoamérica y no he tenido todavía esa sensación tan fuerte como en Punta Cana eso se da mucho agradecer eso es lo intangible lo objetivo efectivamente es que la plusvalía en sí es una tendencia alcista como te digo no sé qué va a pasar en X años pero la tendencia es objetiva Daniel la revalorización propia como decíamos de los activos inmobiliarios está sustentada y cada vez es mayor y luego obviamente pues esa seguridad jurídica al inversor con productos o con ofertas o con aranceles que obviamente lo que hace es abrir mal las puertas estamos hablando de la temática de Confotur el gobierno dominicano obviamente tiene saber tratar muy bien a nivel fiscal ese pequeño desde pequeño inversor al gran inversor gestiones de aranceles son zonas francas cómo poder producir sin coste innecesario pero también hay que entender que hay que hacer algún cierto impacto en la isla y creo que ese es el crecimiento no he entendido ningún país que haya pasado a primer nivel o a nivel occidental como decimos sin tener pasado por la construcción la construcción es el motor de la economía y no pasa sin tener desarrollo inmobiliario Daniel lo vemos día a día los que estamos allí definitivamente bueno entonces tenemos beneficios tributarios fiscales las personas se pueden apalancar en bancos para a través de créditos hipotecarios acceder a inversiones inmobiliarias en República Dominicana esos beneficios tributarios significan en algunos casos que hay 15 años de exención de impuesto inmobiliario el 3% que se paga habitualmente en una transacción de compra-venta se la ahorra si es que tiene esta característica de Confutur y hay proyectos que lo tienen y eso significa beneficios versus otras alternativas ya nos están haciendo te cuento algunas primeras preguntas una comparación de invertir en Punta Cana respecto a Tulum entonces ya quisiera que vayan pensando en las preguntas que tengan para dejar un espacio abierto perdona mi punto Álvaro de Tulum o de Cancún que has comentado antes si hemos detectado nosotros hemos tenido ya inversionistas mexicanos y nos están diciendo un patrón común la seguridad también es clave es una cosa que tampoco se ve a nivel tangible Cancún tenía mucho tirón y lo que nos están diciendo se está derivando mucho foco inversionista obviamente a República Dominicana y a Costa Rica Puerto Rico ya tiene un nivel económico de rentabilidades ya de retornos menores pero Punta Cana concretamente está en ese entorno alcista con esas rentabilidades y esa demanda de incremento de plusvalía que todavía no ha tocado derecho excelente bueno y en términos de comparación en cuanto a la plusvalía es difícil adivinar hacia el futuro cuánto puede uno proyectar cuánto se puede apreciar un inmueble en Punta Cana pero si podemos hablar en términos de cuánto fue el crecimiento que hubo desde hace por ejemplo tres años para poner un horizonte concreto de tres años en esta parte cuánto diría que se incrementó en términos de promedio aquí en Punta Cana el valor de las propiedades para a partir de eso que sucedió en los tres últimos años uno pueda proyectar cuál es la tendencia hacia el futuro de cómo podemos decir que va a suceder en cuanto a la proyección de la plusvalía en Punta Cana en general y particularmente en el proyecto de Larimán lo que comentaba también Daniel y lo que hemos estado hablando en los puntos anteriores hemos detectado y según los sondeos se han multiplicado incluso por dos algunos desarrollos inmobiliarios en los últimos años y es verdad que ha habido factores como el tema del COVID el desarrollo de la necesidad inversora en tema de activos turísticos y obviamente pues valores como las valores intangibles que ahora mismo se están depreciando en el mundo inversor como las criptomonedas también hacen que haga salidas de liquidez o de capital de un sitio para ponerlo en otro concretamente nosotros si hemos detectado que la gente en inversora creemos que para poder atraerlas aún más y ponerlo más sencillo más fácil para poder invertir en Punta Cana y concretamente en nuestro desarrollo en Animar creemos que hay que darle ciertas garantías el tema de la pluralía nosotros si estamos ya desarrollando un comunicado oficial que a partir de este mes de abril estamos incrementando un precio un precio promedio de 2,5% trimestral ¿qué quiere decir eso? cualquier inversor que compre su apartamento en el año 1 en el año 3 por decirte son 36 meses pues lo multiplicas pues esos 10, 12 trimestres al 2,5% hay que decir eso mínimo pues estamos hablando entre un 25 y un 30% de plusvalía desarrolladora de avalada por la desarrolladora porque quien quiera comprar en el año 3 tendrá que comprar con esos precios pero no solo eso Daniel nosotros venimos de la cultura hipotecal española como decía del BUNI inmobiliario que ahí aprendimos mucho y es verdad que aquí en España se garantizan obviamente como se trabaja en países en el Caribe la ventas en pozo las entregas iniciales y las entregas a cuenta la gente pues obviamente pues tiene cierto temor donde va donde se va su dinero y en caso de tener algún problema que pasaría con ello nosotros hemos llegado a tener un acuerdo con una compañía de seguro de primer nivel de Dominicana para garantizar el 100% del capital anticipado tanto en inicial como en entregas a cuenta que quiere decir eso la gente que decida invertir en Larimar tendría asegurada mediante una póliza de seguro de una compañía dominicana ese dinero hasta la entrega de las llaves ¿vale? y eso obviamente pues le da una atracción mucho más potente definitivamente es muy atractivo para un inversor saber que minimiza el riesgo en este caso el riesgo es nulo porque hay una tercera empresa que a través de una póliza de seguro le garantiza ante cualquier eventualidad la devolución de lo que haya invertido pero vamos concretamente a saber que están consultando ya ¿cuál es el valor de los departamentos? ¿cuál es el valor mínimo? ¿cuál es ese valor desde el ticket más bajo al más alto? ¿cuál es la forma de pago? porque estamos diciendo que hay un periodo de construcción que mientras que uno se va construyendo va pagando cuotas pero entremos un poquito en detalle de valores concretos formas de pago y luego veamos qué tan atractivo es eso de cara a financiarlo de una manera distinta a como uno compraría a través de un departamento que esté ya construido y compre uno usado versus comprar uno en preconstrucción para aquellos que no diferencian quiero que entremos un poquito más en detalle en eso perfecto concretamente nosotros actualmente estamos comercializando dentro de esta ciudad dos proyectos que son Prime Tower y Horizon View Prime Tower son torres en altura de hasta 16 pisos en apartamentos de un dormitorio y dos dormitorios y Horizon que tienen dos y tres dormitorios incluso cuatro los penjaos un poquito más exclusivo los precios arrancan desde unos 90.000 dólares el de un dormitorio en Prime y dos dormitorios están ahora mismo en 125.000 dólares el más barato actualmente tenemos ya vendidas en Prime Tower que son cuatro torres unas 550 unidades el 50% aproximadamente y en Horizon hemos sacado hace poquito la comercialización el qué ventajas tiene de hacer una operación a nivel inversora en pozo lo que es comprar por adelantado obviamente la gente que quiere tener rentabilidades en corto lo más inmediato es que se vaya a un apartamento ya construido se puede decir se puede ir a cualquier desarrollo ya ejecutado algún condominio en Punta Cana y poder generarle esa rentabilidad desde el minuto cero que hace el desembolso del 100% del valor del inmueble y tener una rentabilidad promedia como está en el país ahora mismo entre el 6 y 7% nosotros para darle ese plus de seguridad con la póliza seguro damos otra fórmula la gente que quiera rentabilizar en pozo desde el minuto cero ¿cómo lo hacemos? pues quien pague al contado el 100% como si lo pagases un inmueble ejecutado nosotros en pozo pagas el 100% acordados que tenemos una póliza seguro que garantiza esa entrega del 100% hasta la entrega de la vivienda pues nosotros garantizamos eso es importante la desarrollada garantiza una rentabilidad de ese monto del 5% anual pagadero trimestralmente es decir al 1,25% en números sencillos un apartamento de 120.000 dólares si haces ese producto o desembolsas en el momento el contado del 100% pues tú esa rentabilidad anual del 5% hasta la entrega del edificio garantizada te puede generar durante ese periodo que son aproximadamente dos años y medio porque queremos entregar ese trim en 2025 aproximadamente 15.000 dólares estás diciendo que ya tienes una rentabilidad acumulada con la diferencia de que tú no te preocupas por nada no tienes que hacer nada simplemente compras el apartamento garantizado esa plata con la póliza seguro y le estás rindiendo ese dinero desde el minuto cero eso creemos que es un producto muy atractivo también definitivamente bueno entonces yo creo que a Luisa que preguntó con respecto a proyectos inmobiliarios para rentas vacacionales en Tulum creo que la respuesta está dada hay una serie de atractivos en cuanto a la forma de pago la facilidad el pagar solo el 10% de cuota inicial luego pagarlo durante el periodo de construcción en cuotas fijas que no tienen intereses y luego de pagar el 40% en el periodo de construcción el 60% restante y contra entrega uno puede financiarlo con crédito hipotecario porque a los extranjeros le dan hasta el 60% de crédito hipotecario y por lo tanto en ese sentido podemos imaginar que con una forma de pago tan flexible es algo que se lo puede permitir no solamente un gran inversor sino también otro tipo de inversores que están considerando invertir eso un ticket bajo de 120.000 pero además tiene la garantía de que si lo compras de contado la opción de tener un rendimiento anual muy atractivo como lo estamos viendo y la seguridad que nos da el hecho de tener una póliza de segura ante cualquier eventualidad la póliza de segura cubre entonces estamos hablando de que es definitivamente muy atractivo la posibilidad de invertir en Punta Cana y en particular en Larimar acá nos pregunta Miriam acerca de soy corredor de propiedades cómo es el procedimiento para ofrecer a nuestros clientes las alternativas de Punta Cana y Larimar acerca de la manera en que un agente inmobiliario porque dijimos que aquí hay inversionistas agentes inmobiliarios y gente que está considerando comprar una vivienda solo para venir y disfrutarla bueno a los agentes inmobiliarios que quieran comercializar este proyecto u otros de Punta Cana a través mío me contactan les voy a pedir Julián si pueden poner en la página web danielinsa.com y mi whatsapp pueden contactarme en forma directa y de esa manera les digo un programa de referidos que a través de ese programa de referido pueden ustedes aportar al cliente comprador y con el programa de referido ganar hasta un 3,5% de la comisión por comercializar distintos proyectos inmobiliarios y en particular Larimar entonces esa es la forma con respecto a lo que pueden ofrecer a sus clientes compradores la otra pregunta de Manuel dice ¿cuál sería el costo de mantenimiento mensual desde que se entregan los apartamentos? sí mira nosotros estamos poniendo un fin fijo de 2 dólares por metro cuadrado construido del apartamento ¿qué quiere decir? aproximadamente el apartamento de un dormitorio son unos 52 53 metros construidos pues eso te lleva a una cuota de mantenimiento mensual una vez tengas entregado el apartamento lógicamente de unos 107 dólares el de 2 dormitorios son ahora mismo creo que son 72 73 metros cuadrados construidos el estándar y te llevaría a tener una cuota de mantenimiento mensual de 145 dólares al mes ¿vale? creemos que es algo muy competitivo todo eso al final se derivaría para el mantenimiento no solo de la torre sino de todo el condominio ¿vale? nosotros a nivel de ciudad tenemos el derecho y la obligación de mantener todas las amenities todos los jardines todos los elementos comunes puestas a disposición de todos los usuarios propietarios e inversores excelente bueno eso en cuanto a los costos de mantenimiento que los financia el inquilino y en cuanto a la administración una persona que está invirtiendo en Latinoamérica adquiere un departamento para darle ese destino de alquiler vacacional para disfrutarlo el inversionista con su familia y también para lograr renta en dólares por cierto hay muchos países de Latinoamérica donde hay una inflación importante sus monedas locales se están devaluando y por lo tanto tener ingresos en dólares es muy atractivo en cuanto a la administración ustedes como desarrollador también hacen administración y qué porcentaje en el caso que así sea se cobra para la administración es decir la administración entiéndase porque se da a conocer ese departamento se difunde a través de las distintas plataformas de alquiler vacacional y se hace todo lo que es el mantenimiento se rompe cualquier artefacto eléctrico dentro del departamento ese departamento lo resuelven para que esté siempre disponible para que a diario se pueda alquilar esa administración la hacen y en el caso de hacerla qué porcentaje sobre los ingresos que genere ese departamento cobra por tal administración si efectivamente nosotros vamos a tener una gestora de alquiler vacacional propio vamos a dar cabida a otras más dentro del complejo alarimar para que la gente no muera solo nosotros y vea que pueda tener flexibilidad pero nosotros sí vamos a ofrecer esa gestora de alquiler vacacional que incluye obviamente todo lo relacionado al alquiler el propietario nos deposita su confianza y nosotros nos encargamos de subir a las plataformas de alquiler vacacional su apartamento y desde que llega el check-in del cliente todo lo que es el tema del mantenimiento las reparaciones incluso podríamos ofrecer también un amoblamiento o zonas un poco más customizadas del propio apartamento lo que es la gestión de alquiler vacacional propio con todo el tema del check-in el check-out del alquiler vacacional mantenimiento todo lo que incluye tenemos un fee de un 25% sobre los ingresos actualmente en Punta Cana hemos hecho un sondeo obviamente incluso de la competencia y no bajan del 30 entre el 30 y el 35% nosotros por el volumen del desarrollo si nos permitimos ser más competitivos o sea que es competitivo tanto el costo de mantenimiento del 2 dólares por metro cuadrado como también es competitivo el 25% por la gestión y mantenimiento o sea por toda la que es la gestión comercial del departamento 25% respecto a otras alternativas que también tendrán libertad quien compre un departamento de no necesariamente hacer esa explotación comercial a través del desarrollador del animal sino que podrán hacerlo a través de terceras empresas pero lo que tiene en particular esta unidad de negocio dentro del animal de gestión comercial es que el 25% es un porcentaje competitivo dijiste fee al pasar más que un fee es un variable o sea no tienen que pagar un fee ¿verdad? ¿es correcto? es un variable en función de los ingresos exacto entonces para dejarlo claro no hay que pagar un fee sino que es todo variable de acuerdo a los ingresos que genera el departamento al momento de alquilarlo a diario con las plataformas Airbnb y demás que aquí Luis se está preguntando ¿cuál es el porcentaje? bueno ahí estamos respondiendo el porcentaje en el caso que decida quien compre que lo haga esta empresa del mismo grupo del animal esta empresa cobra el 25% y hay otras que cobran por encima de ese 25% por llevar a cabo la administración en Airbnb y otras plataformas no solamente Airbnb con respecto a Julián o Osvaldo Osvaldo nos pregunta acerca de los créditos hipotecarios los requisitos y demás si me permite Alberto si tienes conocimiento en lo personal yo ya he invertido aquí en Punta Cana he obtenido como extranjero un crédito hipotecario así que les puedo contar mi propia experiencia como extranjero y no por vivir acá me exigieron lo mismo que me exigían en Chile que también he invertido en Chile mientras que vivía allí por lo tanto los niveles de requisitos no son mayores a los de tu país de origen Osvaldo lo mismo que te van a pedir en tu país en Chile te lo van a pedir acá de hecho a mí me evaluaron todos mis movimientos bancarios demostré que tenía departamentos de alquiler en Chile y con eso fue suficiente para que se maturgará un crédito hipotecario a 20 años y con una tasa que era muy razonable del 7% anual por supuesto todo es en dólares y eso significa que si tú tienes un costo de vida en pesos chilenos y tus ingresos son en dólares evidentemente es muy atractivo si es que el peso chileno se va devaluando respecto al dólar así que no sé si quieres complementar algo más con respecto a los requisitos hay una apertura importante de los bancos hacia el crédito extranjero ¿verdad? Totalmente Daniel de hecho es una explicación magnífica y más de experiencia en primera persona sí que es una cosa me gustaría puntualizar que nosotros obviamente todos los bancos más relevantes del país ya se han sentado con nosotros a ver quién va a negociar y quién va a financiar parte de nuestra necesidad de flujo en el proyecto y obviamente quien tenga tengamos el proyecto digamos el préstamo principal del promotor quien se adhiera a la financiación de ese banco obviamente todo lo que se subroguen a esa hipoteca como digamos tendrá la facilidad mucho más rápida es decir el banco todos los trámites serán mucho más laxos porque la información primitiva de la propia promotora nuestra ya la tienen puesta encima de la mesa con lo cual quien se adhiera a esos préstamos va a ser más rápido adicionalmente nosotros como promotor ya estamos desarrollando para que al final de la primera fase tengamos la capacidad de poder financiar también a los clientes que lo deseen la propia promotora pero a priori estamos dando esa facilidad obviamente como bien dices el crédito bancario dominicano está tremendamente abierto al inversor extranjero o sea eso ya todos los canales y todos los bancos nos lo ponen lo primero encima de la mesa excelente excelente la verdad que es una muy buena noticia para todos los que estaban participando de este webinar de que el tema de financiamiento no van a tener mayores niveles de exigencia y requisitos a los que tendrían en su país de origen la tasa es relativamente baja yo tengo 58 años 20 años significa que mi última cuota del banco lo voy a pagar los 78 años con lo cual eso no es algo habitual y creo que hace que sea muy atractivo y asequible a mucha gente voy a continuar con las preguntas Alberto si te parece bien pregunta Alicia ¿cuál es la empresa de seguro que avala lo que hablamos antes? ¿ese seguro esa empresa de seguro cuál es esa empresa y también pregunta Alicia de cuánto más o menos se puede cobrar un día en estos departamentos por supuesto depende del departamento pero más que cuánto se cobra por día podemos decir cuánto es la rentabilidad anual para no hablar de días porque en definitiva lo que importa es cuánto vas a recaudar en el año bueno pues dos preguntas la primera obviamente el acuerdo se ha hecho relativamente hace poco estamos esperando a que hagan una publicación oficial la propia compañía de seguros a nivel oficial todavía no podemos llevarlo lo que sí puedo decir es que una compañía dominicana de primer nivel ubicada en Santo Domingo eso Daniel pues en cuanto tengamos la publicación oficial pues lo podemos divulgar a un nivel más más público y por otro lado lo que has comentado de las tarifas en promedios nosotros hemos hecho ya varios estudios de rentabilidad y como bien dice Daniel lo importante es ver el gross profit es decir el retorno anual nosotros con los números que estamos barajando en Prime Tower sobre todo que son productos muy atractivos a nivel económico pero sobre todo inversores si puedes tener unos retornos de doble dígito entre el 10 hasta incluso el 12% en función de la unidad con tasas de promedio de ocupación de 60 a 60% y con tiques de noche en función de la temporada pero la temporada alta se te puede ir entre 150 y 180 dólares el de dos dormitores la noche perfectamente perfecto bueno has dicho temporada alta aunque en realidad acá no existe prácticamente temporada baja excepto tal vez el mes de huracanes que la gente le tiene un cierto temor que por cierto hay un pico alto en diciembre diciembre-enero Daniel que para mí eso por eso lo llamamos temporada alta pero efectivamente el otro día paseando por la playa de Bávaro en el apartamento que me hospedaba estaban todos los resorts completísimos o sea cada vez no sé Dominicana cómo está tan demandada pero es que cada vez hay más gente y yo te puedo decir que el mismo precio del mismo sitio con respecto a hace un año se ha incrementado el precio de noche ha pasado de valer 100 dólares por decirte a 120-130 el mismo apartamento las mismas condiciones Daniel efectivamente realmente es así por eso justamente se ha dado esto que hablábamos antes la pluralidad que se logró en estos tres últimos años que se duplicó el valor de las propiedades en solo tres años es consecuencia que estamos en un mercado de compradores en otros países desde donde nos están contactando lamentablemente muchos de ellos hay un mercado de vendedores y cuando tú estás en un mercado de vendedores el precio tiende a la baja mientras que aquí estamos en República Dominicana en un mercado de compradores por lo tanto naturalmente el precio va a ir hacia el alza y la apreciación va a ser continua tanto en la compra-venta de los departamentos y por eso la pluralidad está garantizada como también en la rentabilidad que cada vez se está dispuesto a pagar más y eso creo que responde a las preguntas que estaban haciendo acerca de cuál puede ser el valor por noche que lo que importa es que si tú compras un departamento de 100 mil dólares tú vas a generar como ingreso anual no menos de 10 mil dólares de acuerdo de acuerdo en lo que nos está compartiendo Alberto que decía que entre 10 y 12% de rentabilidad esto es después de haber pagado el 25% a quien administre ¿verdad? cuando decimos el 10% es neto lo que queda de bolsillo ¿verdad? efectivamente así es una rentabilidad anual obviamente antes de impuestos pero sí en función de la figura fiscal pero es ya descontando ese 25% de alquiler de gestión perfecto lo que queda de bolsillo bueno aquí Mario pregunta ¿los bancos exigen historial de crediticio? ¿qué tasas se manejan? bueno esa respuesta ya la di el historial por supuesto cuenta y es importante sobre todo si ya tienes experiencia como inversionista y tienes departamentos de alquiler como yo mismo lo presenté en el banco yo tuve varios bancos para poder entre ellos elegir quién me daba las mejores condiciones entonces cumpliendo los mismos requisitos de lo que te piden un banco local en tu país de origen es lo que te van a pedir acá los movimientos si tienes inversiones demostrar que esos departamentos que ya invertiste en ellos los tienes alquilados y por lo tanto que demuestres que tengas digamos un orden en tus finanzas personales siendo así la facilidad está por parte del banco pero además está en este caso nos comenta Alberto en la animal la posibilidad de financiar el 40% durante el periodo de construcción que a propósito lo dijiste al pasar cuando va a estar construida la primera fase de esta ciudad de Larimar en septiembre del 2025 que no no pasa que el tiempo pasa muy rápido y va a ser en poco tiempo donde ya vamos a poder ver esa ciudad al menos en la primera fase y las últimas fases cuántos son el total cuánto es el total de viviendas estimativo que va a tener esa ciudad y cuántas fases tienes y también nos puedes compartir eso efectivamente el desarrollo inmobiliario de la ciudad de Larimar está previsto que se haga en siete fases durante diez años la primera fase empezamos ahora la construcción en 2023 de hecho hemos empezado ya la obra de los accesos viales estamos para desarrollar ya el primer showroom y todo lo que es un restaurante para ver la temática poder derivar a todos los clientes que por cierto os animo en que hace mente a coordinar con el equipo de Daniel tanto agentes profesionales que puedan trabajar con su red o incluso finalistas clientes que estén interesados de coordinar y estamos encantados de recibirlos en Punta Cana y en nuestra obra para que puedan verlo de primera mano pues esa fase la queremos entregar como te decía en septiembre de 2025 de unidades estamos hablando de entregar la primera fase unas 2200 y el complejo total tiene más de 20.000 21.000 apartamentos aproximadamente esto obviamente va a estar un poco dinámico en función de los desarrollos ¿vale? en función de la densidad pero aproximadamente son 21.000 21.000 y pocos apartamentos los que están proyectados aparte de todas las amenidades equipos deportivos jardines comercio restaurantes equipamientos etc perfecto bueno aquí dice alguien cuál es el porcentaje de enganche entiendo que se refiere a la cuota inicial habíamos hablado que es el 10% pero para hacer una reserva aquellos que quieran hacer una reserva y bloquear un departamento en particular ¿cuánto es el valor? eso lo vamos a dejar para el final porque es una sorpresa que le tenemos también hay otras más así que les pido que se queden hasta el final tenemos muchos participantes en este momento y les pido que se mantengan porque vamos a comentarle acerca de cuál es el valor de la reserva que es un valor significativamente más bajo de lo convencional y alguna otra sorpresa que le vamos a dejar para el final entonces la demás pregunta es si el departamento se entrega movilado otra pregunta que nos están haciendo en este momento es opcional ¿verdad? efectivamente nosotros entregamos lo que es el apartamento con la línea blanca es decir los muebles de la cocina y de los baños y el aseo en caso de que tenga dos baños y con los electrodomésticos la nevera lo que es el horno el microondas y la lavadora ¿vale? opcionalmente si tenemos vamos a ofrecer estamos ofreciendo de hecho opciones de amoblamiento en función de las calidades nosotros vamos a hacer cargo porque vamos a tener precios muy competitivos por el volumen estratégico que vamos a tener con los acuerdos de los proveedores perfecto bueno en ese sentido dice ¿cuál es el porcentaje de ocupación Luisa en estos proyectos de renta vacacional en Punta Cana o sea la vacancia ¿no? ¿qué tanta vacancia hay? al comenzar dijimos que hay una rentabilidad entre 10 y 12% y la rentabilidad tiene que ver con el periodo en el que no se alquila entonces para llegar a ese porcentaje de rentabilidad se considera que hay una cierta vacancia por supuesto en época de huracanes que lo dijimos al pasar la gente tiene un poquito de temor yo acabo de vivir un huracán y realmente hay sectores vulnerables que se ven afectados pero Punta Cana en particular nosotros al día siguiente en Punta Cana Vira es donde vivo teníamos todo en condiciones para operar había electricidad teníamos internet o sea que la verdad que no es algo alarmante pero lo cierto es que la gente viaja menos y tal vez en ese periodo tal vez un mes en los 12 meses del año hay un poquito de vacancia pero en términos porcentuales Alberto ¿cuánto dirías que podría ser la ocupación para responder a la pregunta que nos hace aquí la participante? Nosotros Daniel la tasa de ocupación promedio que hemos hecho en nuestros estudios de rentabilidad está entre el 60 el 65% para conseguir esa rentabilidad del 10% Perfecto Excelente Bueno ¿qué más preguntas? ¿hay crédito de ustedes o la opción de pagar 3 a 5 cuotas hasta la entrega del departamento? No 3 o 5 cuotas no ¿cuántas cuotas? Muchas más que esas ahí Freddy nos está preguntando acerca de la forma de pago decíamos entonces que era el 10% una reserva que lo vamos a decir después con qué se reserva cuánto es la cuota inicial cuánto es en el ejemplo del departamento más económico ¿no? ¿cuánto diría que es la cuota hasta el periodo en que se entrega el departamento en septiembre del 2025? Para ponerle un ejemplo concreto a Freddy a esa pregunta de la forma de pago y que no se quede con la idea que son 3 o 4 cuotas sino que son muchas más cuotas y mucha flexibilidad de parte del Arimar a la hora de pagar en ese periodo de construcción Muy bien Don Freddy pues desde poniendo un ejemplo el apartamento más económico de un dormitorio de 90.000 dólares podemos elegir la forma de pago más flexible haciendo una señal mínima de 1.000 dólares podríamos hacer ese 10% de entrega inicial que se descontaría para el pago esa señal aportada 10-40% durante la fase de construcción esos 25-28 meses que estamos hablando y el 50% restante a la entrega de llaves y la entrega de la propiedad ¿no? Ese 40% durante la fase de la construcción se puede mensualizar ¿qué quiere decir? Si son 25 meses de obra pues ese 40% estamos hablando de 90.000 dólares aproximadamente serían unos 40 menos de 40 a 38.000 dólares aproximadamente se haría dividido en 28 mensualidades estarías hablando de pagar mil y pico dólares entonces hay que hacer la cuenta ¿vale? mensualmente hasta la entrega la entrega sería en septiembre de 2025 y ahí se tendría que desembolsar el down final del 50% estarías hablando de 45.000 dólares en este caso Mira, si lo ponemos más simple aún Alberto si compraran un departamento de 100.000 dólares y pagan el 10% de cuota inicial y luego el otro 30% y son 30 meses para simplificar mucho y que se lleven las cuentas claras son 30 cuotas de 1.000 dólares lo cual suman 30.000 dólares más 10.000 dólares son 40.000 y con eso lo que pasa Daniel nosotros aceptamos mínimo un 10.40.50 ya no 10.30.60 es un 10.40.50 son 40.000 dólares en 30 meses Perfecto eso es bueno antes había un 40 ahora pasó a ser 50.50 o sea periodo de construcción 50% contra entrega el otro 50% donde uno pueda apalancarse en el banco y sacar el crédito hipotecario bueno a ver que más preguntas acá tenemos podemos tener acceso a la documentación del proyecto fotos, videos sí por supuesto escríbanme por favor al número de whatsapp que le está dando mi asistente Julián también pueden entrar a mi página web donde podrán ver todo acerca de este proyecto y otros más de inversión inmobiliaria en Punta Cana en mi página web de danielinza.com y también no solo los inversionistas sino los agentes inmobiliarios que quieran vender a través de un programa de referido como les digo por cada referido tienen hasta un 3.5% de comisión para aportar el cliente comprador así que de todo eso prefiero que lo hablemos luego en privado a través de los datos que le está compartiendo Julián van a poder contactarme y entrar un poquito más en detalle así aprovechamos aquí al invitado Alberto y que nos cuente un poquito más para ir finalizando y aprovecho y te agradezco por todo este tiempo son las 12 de la noche en España así que me imagino que estará un poco cansado pero vamos a intentar responder a todas las preguntas acá dice ¿qué requisitos se le pide al extranjero para invertir en República Dominicana? bueno como dije antes yo como extranjero no tuve más requisitos que cumplir que los que hubiera cumplido en Chile que era donde ya había sacado crédito hipotecario y por lo tanto no hay un nivel de exigencia mayor los mismos requisitos que te piden en tu país de origen como esto del crédito hipotecario se otorga una vez que se recibe el departamento lo que hace el banco es hipotecar ese departamento por eso en el periodo de construcción quien financia esas cuotas es el desarrollador inmobiliario en este caso la empresa de la que forma parte Alberto y luego el otro 50% que lo financia el banco a través del crédito lo hipoteca el departamento y ahí los requisitos es que tengas capacidad de pago de las cuotas que tengas que pagarle al banco habitualmente esas cuotas quien financia el inquilino o sea tú alquilas el departamento pagaste el 50% en cuotas durante el periodo de construcción y el otro 50% lo pone el banco pero lo financia tu inquilino incluso te queda un excedente según las cuentas nuestras entonces eso espero que responda a tu pregunta no hay mayores exigencias que las que te puedan pedir en tu país basta de mostrar que tienes capacidad de pago de las cuotas que te correspondan en mi caso como les dije yo tengo un crédito a 20 años y yo pude demostrarle al banco que podía pagar las cuotas y quien paga esas cuotas al banco para ese crédito hipotecario mi actual inquilina o sea yo compré un departamento usado y es mi inquilina quien está pagándole al banco el crédito hipotecario en este caso hablando del proyecto del Arimar u otro proyecto de otro desarrollo inmobiliario cuando el departamento uno lo recibe empieza a alquilarlo y es el inquilino quien termina pagando ese 50% de financiamiento del banco así que en ese sentido no hay mayores exigencias al contrario hay bastante flexibilidad y otra pregunta aquí es ¿cuánto es el porcentaje? bueno la tasa en mi caso fue del 7% anual que en estos tiempos un 7% en dólares es una tasa relativamente baja ¿qué pasa si pagan el 50% y al final a ver alguien se fue la pregunta 50% y al final no se puede acceder al crédito hipotecario bueno ahí tienes una alternativa y es que puedes ceder los derechos ¿verdad Alberto? o sea suponte que tú estabas considerando pagar el 50% en el periodo de construcción vas a recibir el departamento tienes que pagar el otro 50% estás esperanzado que el banco te va a otorgar un crédito y por alguna razón u otra no te lo otorga no tienes capacidad de pago para pagarlo en forma en efectivo no te da el crédito el banco ¿qué se hace en ese caso? en ese caso como te comentaba Daniel nosotros vamos a ofrecer esa financiación privada de la desarrolladora es decir el cliente va a poder negociar las condiciones obviamente nosotros es un tema que depende mucho más de la estabilidad financiera en ese momento del flujo pero si tenemos pensado poder ofrecer a clientes que lo reciban perfecto o sea quizás la financiación del propio desarrollador pero además está siempre la posibilidad de ceder los derechos y vender esa promesa de compraventa y como haber ganado plusvalía evidentemente si compraste algo en 100.000 y después de dos años y medio cuesta 200.000 habrás ganado plusvalía y puedes ceder los derechos es decir alguien más que no tiene paciencia de esperar dos años y medio a que recibir un departamento va a estar dispuesto a pagar más ¿verdad? por recibirlo a la semana siguiente porque está contra entrega ¿no? entonces respondiendo a tu pregunta ante ese escenario negativo de que no reciba financiamiento del banco siempre te puede o financiar con distintas formas de pago que oportunamente dirá la desarrolladora o podrás ceder los derechos y vender ese contrato de compraventa que tienes y que alguien más va a estar dispuesto a pagar mucho más de lo que tú pagaste habrás ganado una plusvalía y la persona tendrá la posibilidad de recibir el departamento inmediatamente porque es contra entrega ¿la construcción del proyecto está respaldada por alguna institución financiera o con recursos propios? pregunta Mario si nosotros obviamente tenemos ya a ser una una empresa cotizada en la bolsa española el mecanismo de ese de ese de ese financiamiento ¿vale? a fondo tipo fondo de inversión business angel fondos capital family office y demás obviamente tenemos acceso por otro lado obviamente tenemos socios ya metidos con capital que están invirtiendo y desarrollando y a la vez nosotros estamos generando ya acuerdos de un préstamo principal que va a salir dentro de poco la noticia con el banco acordado y aparte de eso nosotros estamos obviamente recurriendo a nuestros fondos propios y con la propia recurrencia de las preventas para generar también lo que es la obra así la empresa de Alberto cotiza en España en la bolsa de España y eso también da una cierta tranquilidad y por si llegaron tarde algunos mencionó acerca de todas las construcciones que está haciendo la empresa en toda Latinoamérica no solamente aquí entonces eso da una garantía de una empresa seria de respaldo y con sólido financiamiento así que bueno ¿cómo está la situación económica de la República Dominicana hoy y los proyectos y qué tipo de gobierno hoy está vigente? bueno esa respuesta se las puedo dar yo la verdad que lo que ha sucedido en esta última década es que hay una previsibilidad que lamentablemente en otros países de Latinoamérica no la hay el crecimiento del Producto Bruto Interno está por encima del 5% del promedio anual es un gobierno que está apostando al turismo y por lo tanto las fuentes de ingresos de turismo hacen que la perspectiva es que siga creciendo el Producto Bruto Interno por encima del 4% mientras que hay otros países que tienen un crecimiento negativo aquí por un lado la inflación es más baja que en otros países de Latinoamérica significativamente más baja un crecimiento significativamente mucho más alto del Producto Bruto Interno como digo todo esto lo pueden ver en internet por encima del 5% del promedio anual excepto por supuesto en la época de pandemia todos los demás años de la década anterior hubo ese crecimiento así que respondiendo a tu pregunta hay una previsibilidad importante por eso justamente tiene sentido que haya tanta gente invirtiendo acá porque es un país predecible a diferencia de otros países lamentablemente de Latinoamérica que en situaciones particulares socioeconómicas y políticas hacen que haya una imprevisibilidad que aquí no no sé si tú quieres complementar algo más Alberto acerca de la estabilidad del país del gobierno actual de hecho va a ser reelegido dicen las encuestas con lo cual eso demuestra que lo están haciendo bien ¿no? Yo creo que totalmente de acuerdo Daniel lo que sí te puedo decir de nuestra experiencia es que el ecosistema ahora mismo en Dominicana es muy proclive a todo el desarrollo inversionista la gente que realmente tiene interés en depositar inversiones en activos inmobiliarios como estamos hablando en este webinar de Alquiler Raca Nacional tiene las puertas abiertas y tiene un respaldo de seguridad en muchos niveles nosotros lo estamos detectando nosotros como empresa extranjera realmente manejamos activos tenemos que presentar obviamente estamos muy vigilados en temas de auditorías a estar cotizados en la bolsa como decía Daniel y obviamente da un respaldo porque muchas veces los auditores nos enoxeran por tema de inversiones en riesgo país y obviamente Dominicana está pues en el entorno caribe y latinoamericano pues en una situación extremadamente favorable perfecto bueno aquí siguen las preguntas la verdad que está muy participativo a la gente hay muchos participando y interactuando me alegra poder responder a todas esas preguntas así que nuevamente te agradezco Alberto que a estas horas estés respondiendo a tantas preguntas mira aquí nos pregunta ¿puede nombrar nuevamente la empresa que cotiza en bolsa? o sea ¿cuál es tu empresa y en qué bolsa? estamos hablando de la bolsa de comercio de España una bolsa europea con alto nivel de exigencia en cuanto a fiscalización ¿el nombre de tu empresa para el que llegó tarde? se llama CLEAR estructuras SA CLEAR C-L-E-R-H-P estructuras y cotizamos se llama el BMM Growth que es el mercado alternativo que es el fixing es continuo ¿vale? pero estamos en la liga no los grandes en el IBEX 35 ¿vale? somos continuos y se llama el BMM Growth si quieres Daniel luego te paso el enlace para que puedan ver de hecho ahí está toda la información financiera todo eso la cuenta resultado de las empresas los informes los hechos relevantes la información privilegiada o sea nosotros obviamente tenemos que ser extremadamente transparentes primero a nuestro acelerado y obviamente a todos los terceros que tengan algún tipo de interés comercial con nosotros efectivamente bueno yo tengo un dossier comercial que les puedo compartir donde está el resumen de todas las características de esta ciudad que dijimos que es mucho más que un proyecto inmobiliario es una ciudad dentro de una ciudad dentro de Punta Cana se va a construir esta ciudad de Larimar yo tengo un dossier comercial que a quienes ahora mismo si quieren me contactan por Whatsapp me mandan la solicitud Daniel quiero el dossier comercial del cual estamos hablando en ese dossier comercial está parte de la historia de la empresa de la cual forma parte Alberto así que toda esa información acerca de las tipologías de departamento otras preguntas que se hicieron acerca de las distintas fases bueno todo eso va a estar resumido en un dossier comercial que les voy a compartir basta que ahora mismo me contacten al número que les está compartiendo mío de Whatsapp junean les repito mi página web es danielinsa.com pueden tanto los inversores contactarme como también los agentes inmobiliarios para formar parte los agentes inmobiliarios del programa referido para que a través mío puedan atender a sus clientes contactarme y con solo contactarme ganar hasta el 3,5% bueno les decíamos que para el final les teníamos una sorpresa así que como estamos llegando al final por si quieren hacer las últimas preguntas y dejamos entonces para el final la sorpresa una de ellas era que solamente con mil dólares uno puede hacer una reserva y bloquear un departamento para después pagar hasta el 10% de cuota inicial dijimos que luego se financia el 40% en el periodo de construcción y el otro 50% al momento de recibir el departamento aquí pregunta acerca de la sesión de derechos en caso de incapacidad de pago ¿se puede otorgar a otra persona ajena a la constructora y recibir plusvalía? sí definitivamente la respuesta es sí o sea cuando decimos la sesión de derechos no es que necesariamente sea a la constructora sino que yo compro una propiedad voy a recibir el departamento no se me otorga el crédito hipotecario por alguna razón yo tengo los derechos lo puedo hacer a la constructora o bien a otro particular ¿verdad Alberto? o sea yo puedo ganar plusvalía vendiéndole esos derechos a un tercero efectivamente sí se puede hacer por favor ¿me puedes compartir el dossier de la empresa de Alberto? sí con mucho gusto Marcela basta que me lo pidan por whatsapp ahí les está dando mi número de whatsapp a mi asistente para que me lo pidan por whatsapp y yo se los comparto el dossier comercial está muy completo habla acerca de todo este proyecto del que estamos hablando de sus características las distintas tipologías los precios el financiamiento todo lo que dijimos ahí está resumido en ese dossier que les voy a compartir dice Carolina la construcción es en siete fases siete fases dentro de la primera fase ¿cuántos departamentos se entregan? bueno no eran siete pero bueno cuéntanos un poquito ya lo dijiste pero una vez más cuántos son en la primera fase y cuántas fases son la ciudad completa ¿no? ¿en cuántas fases se va a desarrollar en la Rima? muy bien tenemos previsto Daniel entregar la primera fase en septiembre de 2025 con unas dos mil doscientas unidades aparte de equipamientos ya como buena parte de ese farallón con esas playas artificiales restaurantes equipamientos deportivos jardines tonos infantiles gimnasios y etc y el proyecto completo tiene un desarrollo arrancando en 2023 la fase de ejecución son diez años y la entrega será en el 2035 creo que son 12 años pero dividido en siete fases ¿vale? perfecto siete fases de dos o tres años cada una la previsión de la ejecución completa del complejo entero hay una última pregunta que no termino de entender Osvaldo dice ¿cómo se maneja el bien país? ¿cómo acreditas que la propiedad es tuya una vez adquirida? ¿qué entidad fiscaliza eso? a ver si puedes ampliarme un poquito la pregunta porque no me quedó claro o sea aquí se obtiene un título de la propiedad ¿no es cierto? que evidentemente eso acredita que la propiedad es tuya una vez que la adquieres pero vuelve a reformular la pregunta a ver si podemos responder ¿qué impuestos aplican a República Dominicana y de qué monto estamos hablando? bueno el 1% es el impuesto inmobiliario el 1% anual o sea que si tú compras un departamento de 100.000 dólares pagas 1.000 dólares al año de impuesto pero si está bajo esta característica de Confutur por 15 años hay una exención de impuesto inmobiliario que significa que por 15 años te ahorras de pagar ese 1% del valor de la propiedad bueno creo que hemos respondido a todas las preguntas les agradezco nuevamente la participación muchas preguntas demuestran mucho interés bueno acá hay una última dice Rolando ¿cuál sería el factor más importante en invertir en Punta Cana y no en Cusco? en Cusco Perú Burú Colombia U Orlando USA o sea está preguntando por qué Punta Cana versus estos otros destinos turísticos en Perú en Colombia y bueno algo lo respondimos al respecto pero si podemos ampliar por qué Punta Cana versus estos otros destinos voy a responder si quieres a esa pregunta de por qué Punta Cana bueno a veces el hecho que esté creciendo como destino turístico más Punta Cana que otros otros destinos del Caribe eso demuestra que hay demanda y si hay demanda de turismo significa que los hoteles que hasta ahora fueron quienes alojaron principalmente a los turistas hoy en día cada vez es más habitual considerar alquilar por IBM y si uno compra un departamento para alquiler vacacional evidentemente se va a beneficiar ¿por qué? porque la demanda de gente que se puede permitir alquilar un departamento es mayor incluso que la de los hoteles on inclusive entonces una familia por ejemplo de 4 o 5 personas le cuesta significativamente mucho más bajo el venir a vacacionar por 15 días al Caribe y a Punta Cana respecto a hacerlo en un hotel on inclusive y además le da un mayor margen de movilidad puede hacer excursiones mientras que si está uno en el hotel generalmente se queda en el hotel en el all inclusive y se pierde la oportunidad de conocer en el resto de República Dominicana Punta Cana en particular así que el motivo por el cual Punta Cana versus otros destinos vacacionales es porque este boom que se está dando que mencionábamos antes que hasta ahora el año pasado llegaron 8 millones de turistas y este año se prevé que van a llegar más de 10 millones de turistas es un récord histórico eso viene a demostrar que hay demanda al haber más turistas hay mayor ocupación ese 65% que mencionó Alberto de ocupación significa que es un porcentaje alto yo creo que se puso en un plan bastante conservador hay números que demuestran que puede ser por encima del 65% con lo cual eso significa que logras esa rentabilidad que se mencionó entre el 10 y el 12% de rentabilidad anual o sea que no son números ficticios de que el papel lo soporta todo o el Excel lo soporta todo no cuando decimos 10 a 12% de rentabilidad anual se basa en cuánto uno puede cobrar por el departamento cuánto puede recaudar en el ancho y habiendo hecho toda esa recaudación y habiendo pagado el 25% a quien lo administre te queda en tu bolsillo el 10% al 12 de rentabilidad anual así que bueno hemos respondido a todas las preguntas entonces ahora sí mencionamos la sorpresa que les teníamos y es que además de todos los diferenciadores que mencionamos de la póliza de seguro de la flexibilidad de pago de la reserva por mil dólares de poder pagar las cuotas en todo el periodo de construcción sin interés eso es muy importante a la constructora no le pagan interés son cuotas sin interés que se establecen y después si por alguna razón no se recibe el crédito hipotecario la misma empresa constructora puede financiar hay que ver caso a caso pero bueno ¿qué es eso de vuela y compra? esta es la sorpresa que les tenía vuela y compra ¿qué es eso que nos tenías Alberto como sorpresa para ya ir terminando este webinar? ¿de qué se trata eso de vuela y compra? ¿vuela dónde? ¿y compra dónde? Pues sí Daniel efectivamente como obviamente en el día de los tiempos que corren mucha gente como estamos en el webinar nos interesa tener negocios a nivel a distancia pues nosotros animamos nuevamente junto con contigo Daniel que se puedan coordinar contigo tanto la red profesional como clientes interesados en visitarnos físicamente en nuestras oficinas en Punta Cana y hacer una excursión y una planificación a la visita a la obra para que tomen un avión vuelen hacia Punta Cana en distinto independiente de que estén y obviamente en caso afirmativo de que quieran adquirir una propiedad pues nos encargaremos en embolsarle o descontarle el precio del billete del pago del inicial es decir ese fly and buy la gente que quiera tomar un avión que venga de la mano de Daniel Isa o su red profesional para que pueda adquirir una propiedad en caso afirmativo que firme el contrato se le descontará el precio de ese billete para que obviamente no le percute ningún costo venir a disfrutar en primera mano lo que es el desarrollo inmobiliario de la animal bueno excelente noticia para cerrar este webinar entonces pueden considerar venir disfrutar y si por alguna razón deciden comprar ese vuelo está financiado por la empresa así es que les invitamos a que conozcan el proyecto a través del dossier comercial que les puedo compartir y del programa referido para los agentes inmobiliarios me contactan les respondo y consiguieron la posibilidad de venir aquí al paraíso a disfrutar y a invertir y que si deciden después de disfrutar e invertir se les va a reintegrar el vuelo por lo tanto muchas gracias Alberto hemos cerrado creo con muchos participantes todavía a pesar de que llevamos una hora y cuarto muchos participantes hemos respondido a todas las preguntas que nos han ido haciendo así que nuevamente te agradezco siendo de las 12 y cuarto en España muy agradecido por tu participación y vamos a estar en contacto y atender a toda la demanda de la gente que nos ha estado consultando en los participantes de este webinar Retirada las gracias a ti ahora compartir una experiencia con un top produce de tu nivel Daniel siempre es productivo y muchísimas gracias por toda la audiencia que han compartido este tiempo con nosotros agradecido a ti 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 Gracias por ver el video